Científicos de la Unidad de Tecnología y Ciencia de los Alimentos del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola lanzarán próximamente el primer núcleo vitamínico en base a hortalizas cultivadas en la Araucanía, un producto que sea resultado del trabajo entre la Asociación Gremial Hortícola de la Araucanía y los científicos del CGNA, esperando así lograr la distribución y comercialización en porciones de 15 gramos tipo sachet, combinando vitaminas, minerales, antioxidantes y diversos compuestos enfocados en mejorar la nutrición familiar. Y en el fondo hemos llegado a una solución tecnológica muy relevante, que ellos están aptos con este producto hoy día para enfrentar cualquier mercado del más alto valor y en el país que sea, en la forma como diversificar y transformar estas producciones locales, digamos que no solamente tengamos el destino de la vega, sino que tengamos también otros destinos. Sin duda son costos más elevados que solamente congelar, pero aquí lo que importa es el valor nutricional del producto final que a la larga se compensa y se paga. Una propuesta distinta ejecutada a través de la Fundación para la Innovación Agraria y que es financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional, que logra formar a través de la composición nutricional de la selga, la espinaca, el cilantro, el perejil, la zanahoria, la arveja, el choclo y los puerros, un suplemento en polvo altamente nutritivo, aportando la alimentación y ahorrando considerablemente en espacio. Un kilo de hortalizas más o menos frescas equivale a unos 150 gramos de este polvo oliofilizado. Lo que hicimos fue diseñar un algoritmo matemático que gracias a la caracterización de esta hortaliza nos permite poder ensamblar y este algoritmo nos indica las proporciones exactas en las cuales debemos juntar las ciertas hortalizas para crear un suplemento para un fin que estimemos nosotros conveniente en este caso. Un suplemento vitamínico que nace de la inquietud de pequeños y medianos productores agrícolas de la región de la Araucanía en busca de potenciar la actividad diversificando de más los medios de comercialización, logrando de esta manera alcanzar mercados internacionales a través de un producto moderno, nutritivo y saludable.